Inventario 17BE30708 corresponde a una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2012 color azul Presenta daño en su costado izquierdo Posible daño en la suspensión trasera Su llenta se encuentra baja Presenta daño también en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota Igual que su parrilla Su refuerzo de fase doblado El marco radiador prensado de la parte superior Cuenta con su faro derecho No se alcanza a ver con daño El cofre doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver el marco radiador Cómo se encuentra prensado Del lado izquierdo su bastidor Doblado y prensado también Su fase cómo se encuentra rota Radiador, condensador dañados Pasamos a la parte del motor Su batería se encuentra en el interior Cuenta con su caja de fusibles Depósitos, computadora Portafiltro de aire Su computadora de motor Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se encuentra sucio Quemado su aceite de motor Alcanzamos a ver la tolva Su ventilador Posiblemente dañados Su paro derecho De la parte interna rota El bastidor como se encuentra doblado Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Rin delantero tallado Su llanta desgastada Un 40% de vida La salpicadera se encuentra totalmente dañada Su parabrisas no se alcanza a ver con daño Puerta trasera abollada de la parte baja Puerta trasera igual que su faldón Puerta delantera ligeramente tallada Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias y desgastadas La camioneta es automática Cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas La de volante y la de tablero Puerta trasera como se encuentra dañada Igual que su faldón de la parte baja Su llanta trasera baja Posiblemente rota Pasamos a la parte trasera La fascia Buenas condiciones Igual que sus calaveras Tapacajuelas Con sus emblemas Calaveras derecho Pasamos a su costado derecho En buenas condiciones El faldón Las puertas Rines Llantas un 70% de vida Interior trasera Alcanzamos a ver vestiduras sucias Cuenta con una rejilla Dañada en el interior No se alcanzan a ver accesorios en la cajuela Espejo derecho completo Espejo derecho completo Pasamos al interior Parte delantera Cuenta con su batería Su batería suelta La camioneta es automática Su llave trabada Su llave de encendido La alcanzamos a ver trabada Ylimination